Es para esta institución un enorme placer dar la bienvenida a este diplomático español con una potente y valiosa experiencia africana. Estuvo en sus inicios en la Embajada de Etiopía y de 2006 al 2011 fue embajador de España en Nigeria, la mayor economía de población y volumen absoluto del continente africano y que se ha convertido en la persona que el Servicio Europeo de Acción Exterior ha puesto al frente para estrechar la colaboración entre Europa y el Sahel, esa región inmensa y variada que como todos ustedes saben es el foco de algunos de los mayores desafíos que afronta el continente africano en estos momentos. Tenemos además el honor de que el representante especial de la Unión Europea para el Sahel, un español, un diplomático español y buen conocedor y amigo de Casa África. Ayer tuvimos la oportunidad de la ocasión de tenerlo aquí, de explicarle nuestro trabajo, de escucharle y constatar que el representante especial conoce, entiende y comparte perfectamente las estrategias de Casa África y de la red de casa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Operación. ¿Qué es la ubicación de Casa África en Canarias y cuál es nuestra línea de trabajo enfocada a generar, a través de la diplomacia pública y económica, que España y África estén cada vez más cerca, como dice el eslogan de nuestra casa. Uno de nuestros principales objetivos es acercar África a España y de la mejor manera es a través del conocimiento. Y qué mejor actividad hoy aquí que dar a conocer la estrategia global de la Unión Europea para la seguridad y el desarrollo del Sahel a través de la persona que lidera dicha institución. Como decía, el Sahel es la región africana que presenta un mayor número de desafíos. Desde hace ya varios años, España, nuestro país, contempla al Sahel como un espacio de vecindad clave, no sólo desde la óptica de la seguridad, que lo ves, sino también del desarrollo del continente africano. Es un tema del que ya habla abiertamente la propia estrategia española de defensa, que mira más que nunca hacia África. Se demuestra, entre otras cosas, con el compromiso de nuestro país, a través del trabajo y de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en varias misiones de paz en el continente africano. Algunas de ellas, ubicadas en el Sahel, como pueden ser Mali y Níger, en otras hacia el sur, hacia la República Centroafricana, y más hacia el este, hacia Somalia. El compromiso de España con el Sahel se expresa también a nivel político, con total apoyo desde la iniciativa del G5 y en el cargo por pronunciamiento del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de nuestro país, de que la Unión Europea disponga, con los países del Sahel, de un partenariado especial, que apoye con determinación el Plan de Acción Regional para el Sahel, del que hoy nos hablará aquí nuestro invitado, don Ángel Lozada. El compromiso con África se está expresando también en este último año a través de las iniciativas impulsadas desde España en el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presencia que en parte se explica por la confianza y con la complicidad con los países africanos. Y que desde esta casa hicimos también nosotros, muy modestamente, un evento en su momento en Nueva York para convencer a los parlamentarios ante Naciones Unidas en África que votaran la candidatura de nuestro país al Consejo de Seguridad. En este mismo auditorio ya hemos escuchado en varias ocasiones a expertos hablando de la importancia estratégica que el Sahel tiene para España. Aquí se presentó hace unos meses, por el Instituto Olcano, su informe España mirando al sur. Tuvimos también una jornada sobre seguridad que participó el general Ballesteros, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y el próximo día 10, con el Centro de Estudios del Ministerio de Defensa, tendremos aquí también una jornada sobre la importancia del yihadismo en el continente. Pero déjenme insistir en que la visión del Sahel que se genera desde nuestro país y de la Unión Europea, como hoy nos expondrá aquí el representante especial, no es en absoluto basada de forma exclusiva en la seguridad, sino en ese binomio seguridad y desarrollo. Sin un fuerte compromiso por la cooperación, por el desarrollo y por la buena gobernanza, no hay seguridad. Y por ello se está haciendo también un importante esfuerzo en la región que lidera la Unión Europea. Déjenme presentarle a don Ángel Osada Fernández, nació en Berna, que licenció en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1984. Ha estado destinado en la representación diplomática española en Etiopía, Chile y ante las Naciones Unidas. Fue subdirector general de organismos internacionales técnicos. Fue consejero en la representación permanente de España ante la OTAN. Fue segundo jefe de la Embajada de España en Cuba. En el 2004 fue designado embajador en misión especial en la estructura de mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. Entre 2006 y 2011 fue embajador de España en Nigeria. Y en 2011 a 2014 embajador de España en Kuwait. Ejerce como representante especial de la Unión Europea para Sahel desde el pasado noviembre. Con lo cual hay que agradecerle doblemente que a los cinco meses de toda la posición ya haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Quería aprovechar para registrar al representante de la Unión Europea que tiene en Casa África un espacio con el que poder contar para cualquier nación futura que es químico oportuno y que para nosotros es un auténtico placer y orgullo que esté hoy con nosotros. Muchas gracias Ángel y te doy la palabra. Muchas gracias Luis y ante todo quería insistir sobre el hecho que para mí es un auténtico honor y un auténtico placer estar hoy aquí en Canarias realmente no cinco meses pero tres meses después de haber efectivamente tomado posesión y desde luego quería marcar el hecho de la importancia que da España a África representado también por Casa África y el trabajo tan magnífico que estáis llevando a cabo lo que demuestra lo que ha permitido en cierta forma mi propia elección a la que debo justamente el hecho de que España en mis asuntos exteriores instituciones como Casa África hayan promovido justamente mi candidatura y hayan permitido que sea vicepresidente especial de la Unión Europea. Es un reconocimiento a nuestro país y es un reconocimiento a la labor que está desempeñando nuestro país en esta zona que es fundamental. Por tanto, autoridades que hoy se acompañan señor director general también de mis asuntos exteriores autoridades militares con las cuales algunas he compartido por mi tiempo incluso en Afganistán quería decirme a vosotros para tocar un tema que desde luego es importante en la política exterior no solo de España que es nuestro país sino desde luego de la Unión Europea. La Unión Europea piensa justamente y para eso han creado el puesto de los enviados especiales que cuando se produce una situación excepcional con una crisis excepcional se necesitan nombrar unos representantes que llaman especiales que tienen la función no de llevar a cabo la política de la Unión Europea porque eso sería imposible y han dicho varios elementos que juegan en ellas sino por lo menos de dirigirle y de contribuir a su coherencia y a su coordinación. Esa es la función fundamental que defiende o que inspira un poco la función del representante especial y en ese sentido justamente fue nombrado representante especial para el Sahel reemplazando a un antiguo representante que era un francés que también Francia desde luego como os podéis imaginar desempeña un puesto importante o un papel importante en todo ello. El Tratado de la Unión Europea por lo tanto prevé justamente los representantes especiales somos ocho pero en África realmente somos dos uno cubrimos la zona vamos a decir así la zona occidental que es el representante especial para el Sahel y el otro la zona oriental el cuerno de África que son dos zonas que tienen una influencia directa sobre nuestro país sobre todo y lo veremos más adelante por la cuestión migratoria esencialmente. Y en ese sentido Canarias desde luego es un punto importantísimo porque como lo hemos comentado Canarias estáis en frente del propio Sahel es la zona más cercana además que hay en Mauritania está en frente de vosotros y Mauritania es uno de los países como veremos también más adelante que configura esa institución que hemos querido dar al Sahel a través de una organización llamada G5 y que Luis ha citado previamente. Por lo tanto en la breve exposición que voy a hacer me gustaría tocar cuatro temas esencialmente. En primer lugar ¿qué entendemos por Sahel? El concepto de Sahel. En segundo lugar también me gustaría ver cuáles son las características propias del Sahel a las cuales Luis por cierto también ha apuntado algunos elementos cuáles son los desafíos. En tercer lugar ¿cuál es la situación política que hoy mismo vive esta región y que tiene una influencia en nosotros y en cuarto ya en último lugar ¿cuál es la acción que está llevando a cabo la Unión Europea para justamente hacer frente a esos desafíos que se presentan? Y para lo cual la Unión Europea tiene una estrategia un plan de acción regional y también un representante especial. Pero veamos en primer lugar el primer elemento es el concepto de Sahel. Esto no es solamente un ejercicio académico va mucho más allá ya que según definamos el Sahel de una forma u otra tendremos que dirigir nuestra acción de una forma u otra que será diferenciada. Y yo distingo tres conceptos diferentes de Sahel. Uno que llamaría geográfico, un segundo concepto que denominaría como político institucional y un tercero que denominaría como un concepto geoestratégico. veamos rápidamente estos tres elementos estos tres conceptos. El primero el concepto geográfico es muy sencillo. El Sahel del punto geográfico se puede definir claramente y sobre eso todo el mundo está de acuerdo. La palabra Sahel que hasta hace poco es bastante desconocida incluso algunos hablaban de se trata de una nueva marca de automóvil o de un nuevo modelo de automóvil. El Sahel hoy día lo conocemos todos. Y es esa franja semidesértica que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo pasando más o menos por 11 países y con una extensión de 5.500 5.400 5.400 kilómetros. El hecho es que de la península está al menos un poquito más de tres horas pero de Canarias apenas de unos minutos. Con lo cual realmente en este sentido podemos decir que somos el punto quizás o España es el punto más cerca sin lugar a duda de esa zona denominada de Sahel. Es una zona también con una hidrografía muy especial con esta división entre el Sahara y la zona subsahariana con unas características que veremos más adelante. Eso es en cuanto a lo que podríamos denominar el concepto geográfico. Pero ahora mismo ya vamos al segundo concepto y ese ya nos interesa más que es el concepto político institucional. Partiendo del concepto geográfico nos tenemos que fijar en ese núcleo central que compone el río Níger. El río Níger que es una real extravagancia geográfica como sabéis nace en Guinea-Conakry cerca del Atlántico se dirige torzudamente hacia el Sahara y de repente a pesar de esa torzudez desiste y hace un giro y de nuevo viene prácticamente a desembocar de nuevo en el Atlántico prácticamente como un gran punto de interrogación. Además son muy interesantes los libros escritos en el siglo XIX y a principios del siglo XX también por los exploradores británicos como Mungo Park que pensaban que ese río se unía con el río Nilo. Hay toda una tradición casi mística de ese río que se intenta alentrarse en el desierto y que de repente no existe. Pues muy bien en torno a ese giro que hace han surgido grandes civilizaciones como por ejemplo las de Gao las de Tobuktu las de Yené son grandes civilizaciones africanas porque ha sido un núcleo de población muy importante y también cultural muy importante lo que le da una característica propia y muy especial. En torno a ese concepto y a ese río sobre todo hemos definido que son cinco los países que institucionalmente y políticamente van a definir lo que es realmente el Sahel. ¿Y cuáles son esos cinco países? Mauritania Mali Burkina Faso Níger y Chad. Esos son los cinco países como yo digo generalmente son mis cinco clientes directos a los cuales tenemos que atender de forma especial. Pues muy bien esos cinco países partiendo de un principio también que quería destacar es un principio básico el principio de la apropiación que es el que expida toda la acción de la Unión Europea la apropiación de esos propios países de su propio destino de sus identificando sus propias necesidades partiendo de ese principio estos países han formado o han configurado el G5 lo que es una gran ventaja porque tenemos por lo menos una institución a la cual dirigirnos y a la cual podemos desde luego hacer frente o por lo menos ayudar ya que ellos mismos van a definir cuáles son sus propias necesidades pues bien el G5 como se ha dicho se constituyó en el 2014 y en el noviembre del 2015 tuvo su reunión de jefes de estado en la cual aprobaron una serie de textos y elementos definiéndose sobre todo como una organización de seguridad eso también es importante porque siempre mezcamos el tema seguridad y desarrollo que hay que mezclarlo como vamos a ver pero ellos mismos el principal problema la prueba principal al que quieren hacer frente es al tema de la seguridad y de su propia seguridad ese es el segundo concepto el concepto de los cinco países tenemos por tanto el geográfico el institucional por los cinco países y ahora tenemos uno que nos va a ser más útil y que va a ser más útil también en mi momento para actuar lo que he definido como el concepto estratégico del SAEGEL que hay que decir el concepto estratégico es partiendo de esos cinco países como círculo primero hay un segundo círculo que depende de las crisis que se están desencadenando y que intervienen o que tienen un efecto directo sobre esos cinco países y no se os escapa a ninguno de vosotros que por supuesto la crisis Libia la cual se ha abrido por cierto con mucho interés porque anteriormente a este puesto era embajador de misión especial para el SAEGEL y enviado especial para Libia que ocupaba gran parte de mi trabajo como lo sabe muy bien el director general pues esa crisis Libia por una parte y la crisis que se está desencadenando ahora y de la que poco hablamos pero que puede ser muy importante en la cuenta del lago Char determinan también ese primer círculo es el segundo círculo las dos crisis que se dan en Libia y en Char y hay un tercer círculo que es el círculo de los países que sin ser SAEGEL o teniendo una parte de SAEGEL tienen un papel importante en toda la dinámica sageliana por supuesto Argelia como os podéis imaginar es un país de primer impacto Marruecos también lo es Senegal también es un país que sin ser propiamente sageliano en el sentido escrito de los cinco países sin embargo si tiene un impacto directo sobre ellos y últimamente como hecho importante otro país que no es sageliano desde luego como Egipto participa directamente en las actividades del G5 lo que demuestra que la globalización de la cuestión tiene que tomarse de esa manera por lo tanto esos tres círculos que dependen que enlumbra una situación más global es quizás el concepto más importante o que más nos interesa tener en cuenta a la hora de analizar el SAEGEL en España la doctrina española justamente basándose en esto adoptó lo que se llama la geometría variable y este tercer círculo de los países o de las organizaciones porque también la Unión Africana tiene una parte sageliana por los proyectos que tiene esa geometría variable es la que nos va a permitir actuar de una forma u otra según las crisis se desarrollen de una forma u otra esto es cuanto a los conceptos o a lo que entendemos por SAEGEL con estos tres elementos creo bien diferenciados pero veamos rápidamente cuáles son las características del SAEGEL las características del SAEGEL de nuevo nos van a permitir actuar de una forma u otra y para la Unión Europea esto es importante y para España también desde luego nos van a permitir actuar de una forma u otra según estas características vayan modulándose o vayan evolucionando y esas características son es una zona de dicotomía o de contradicciones con fronteras artificiales frágiles con gobiernos débiles y sobre las cuales han surgido dos crisis fundamentales ahora que a todos nos interesa que es la crisis del radicalismo y la crisis también migratoria eso son las dos de los dos elementos vamos a repasar un poquito o a desarrollar un poco estos cuatro estos elementos primero he dicho que era una zona de contradicciones o de dicotomías de enfrentamientos ¿cuáles son esas dicotomías? tradicionalmente el Sahel que lo hemos definido esa zona esa franja entre el Sahara y la África subsahariana la África negra esa franja el Sahel ha sido una tierra de tránsito tradicional de rutas que iban de norte sur y de este a oeste esa cruz justamente ha sido también el foco de enfrentamientos muy tradicionales de las caravanas que se cruzaban y que se enfrentaban los camellos hoy día por supuesto son reemplazados por cuatro por cuatro muy activos y la Sal y los esclavos de entonces que son los que transitaban por esa zona han sido reemplazados por tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de seres humanos y también algunos tráficos legales o por lo menos así lo esperamos eso ya de por sí ese cruce norte-sur este o este ya crea una zona de conflicto una zona de enfrentamiento el segundo punto es la segunda contradicción o dicotomía es una clara división entre dentro de esa franja un sur fundamentalmente negro africano y un norte más bien árabe o incluso berbere y tuare con enfrentamientos ancestrales y con el problema de la esclavitud también que pesa sobre esa región y que ha dejado sin duda unas heridas que todavía son difíciles de borrar y que explican esa conflictividad en esa zona a todo eso hay que añadir otro elemento que es el elemento tribal dada la complejidad de la región no se puede entender o no se puede analizar esa región si tampoco se tiene en cuenta cuáles son los diferentes enfrentamientos tribales que han tenido lugar a lo largo de los signos esa es la segunda dicotomía o clara de visión la tercera yo creo que quizás es una de las más importantes y la he vivido directamente en Nigeria como explicaré es una diferencia entre una población nómada de pastores dedicados ya sea al comercio o a la transumancia con unas tribus también bien identificadas enfrentados a unas comunidades sedentarias son fundamentalmente dedicadas a la agricultura y asentadas en poblaciones que se van desarrollando a lo largo del río ese enfrentamiento entre agricultores y pastores por ejemplo es muy claro en un país como Nigeria y de ahí podemos entender algunos enfrentamientos o algunas noticias que a veces aparecen en la prensa de 300 personas mueren de repente en un brote de violencia en Nigeria en Nigeria por ejemplo el norte es cristiano y es sobre todo nómada y el sur es pero el norte es musulmán fundamentalmente nómada hausa fulani y el sur es fundamentalmente cristiano dedicado a la agricultura a la agricultura basta que un día una cabra vaya a pastar una vaca vaya a pastar en el campo de agricultor el agricultor mata a la vaca el siguiente día el nómado mata al hijo de agricultor porque tampoco se andan con muchos receros luego queman una muestrita queman una iglesia y 300 muertos esa división es muy importante tenerla en cuenta para comprender un poco esas luchas ancestrales que están ancladas en la presión de esos países ese enfrentamiento entre agricultores y pastores o nómadas también es un elemento esencial para comprender por qué el Sahel es una zona tan conflictiva y tan difícil de en cierta forma de entender la cuarta dicotomía o la cuarta diferencia es está también relacionada con lo que he dicho anteriormente y es esa división que hay entre centro y periferia desde la independencia y ahí Francia jugó un papel importante el centralismo ha intentado crear grandes ciudades desechando un poco toda la periferia eso hoy día explica también la crisis maliense de un norte desasistido norte de Mali con una población muy débil también muy fruta desasistido sin ninguna participación del estado y unas ciudades al contrario altamente pobladas que se despreocupan cuyos gobernadores prácticamente se han despreocupado del norte pero cuyos recursos sí recogen sin embargo ese enredamiento entre centro y periferia también explica en cierta forma esa complejidad o ese dualismo que encontramos hoy en el Sahel eso se encuentra a las hay más contradicciones que explican pero yo creo que esas cuatro contradicciones son sin duda las que más caracterizan lo que es hoy día el Sahel hemos dicho que como segundo elemento característico son fronteras artificiales frágiles y porosas son de nuevo las fronteras que han sido heredadas de la colonización de hecho más del 40% son líneas el resto son geográficas y solamente un 25% según los cálculos son fronteras que responden a cuestiones geográficas como ríos como montañas desde luego esta división no ha tenido en cuenta dos cosas ni las poblaciones sedentarias las que estaban las tribus que vivían en esos lugares que han sido divididas en algunos casos ni tampoco las poblaciones nómadas que siguen que han pasado sigue pasando y seguirán pasando como los tuares por toda esa zona sin tener en cuenta o sin considerar el tema de las el tema de las nacionalidades para ello la cuestión de la nacionalidad está muy por debajo de su condición propia de Tuare o de Noma eso también ha facilitado un tráfico como hemos dicho anteriormente tradicional además de esas fronteras porosas nos encontramos también hoy día ante gobiernos débiles incluso como algunos los definen ante gobiernos o estados fallidos aunque no creo yo creo soy más optimista por esto yo creo que al contrario hay una voluntad de creación del estado pero si las élites no han estado a la altura de las necesidades sobre todo en los últimos años por culpa de un tema también político interno y es lo que siempre hemos denominado como la maldición del tercer mandato como sabéis los presidentes africanos la mayoría de ellos se imponen cuando empiezan su mandato que van a estar simplemente dos pero cuando ya llega el primer mandato viene bien y son reelegidos pero cuando ya empiezan el segundo mandato ya se acerca el fin del poder entonces lanzan una vía para intentar conseguir una prolongación de su propio mandato y ya ahí las cosas empiezan a desencadenarse y nos encontramos ante una crisis y bajo esa luz bajo ese prisma tenemos que analizar desde luego varios de los problemas políticos que han ocurrido en la zona esos gobiernos débiles además se enfrentan hoy día a un tema esencial que no me cansaré de repetir y que desde luego todos los jefes de estado me he entrevistado con los cinco jefes de estado de los que he mencionado anteriormente todos ponen por delante su preocupación por eso la Unión Europea se dedica a ello al tema de la juventud es el el crecimiento demográfico es absolutamente enorme para que os hagáis una idea en Níger por ejemplo una mujer tiene una media de 7,2 hijos de media en Níger me decía el presidente de Níger el presidente de Níger el otro día que antes la población se doblaba en su país se doblaba cada 30 años pero hoy día al ritmo de crecimiento que tiene espera que se vaya a doblar cada 18 años eso nos va a poner en un nos va a colocar perdón en una zona muy cercana a nosotros una población joven enorme dentro de pocos años y tenemos que ser conscientes de lo que ello significa si no se toma una acción directa ni una acción por lo menos de colocar o de tener en cuenta esa juventud pero vendremos tocaremos ese tema un poco más un poco más adelante el quinto elemento es de nuevo como he dicho dos temas transversales que se ven en esa zona y que se analiza en esa zona que son muy puntuales y que hoy día están en el corazón mismo de toda la acción de la Unión Europea a saber el radicalismo y la inmigración y la inmigración y la inmigración ilegal por si fuera poco a ese a esa situación tan tormentosa que nos encontramos se ha unido lo que podemos llamar el empuje o la presencia de un yihadismo fuerte y cada vez más arraigado en esa población joven que describíamos anteriormente por esto hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta también tradicionalmente esta zona del Sahel ha sido una zona donde el Islam ha sido desde luego fundamental pero ha sido un Islam sufí de tendencia mala aquí que ha sido una tendencia muy moderada que se adapta a la situación que acepta la adaptación del Islam a las circunstancias actuales y que prevé incluso una cierta evolución y aquí hay una competencia de la cual tenemos que estar muy conscientes nosotros pensamos que con nuestras ONGs que con nuestra acción directa con los principios que queremos inculcar de democracia respecto de derechos humanos respecto de la mujer somos los únicos que estamos en el terreno no para para los racistas o para digamos el Islam más extremo pero que ahora mismo predomina en los países del Golfo y sobre todo en Arabia Saudí y sobre todo en Qatar para ellos ese crecimiento demográfico que se va a producir lo analizan como un temor que hará el futuro de que eso tenga una influencia negativa sobre un Islam que ellos quieren mucho más mucho más radical y entonces están intentando modificar lo que tradicionalmente ha sido un Islam moderado por el temor que dentro de pocos años ese Islam sea predominante por ese boom demográfico ese es un tema muy importante que tenemos que tenemos que tener en cuenta y que explica por qué algunos si no es a nivel gobierno desde luego porque nada es jodinos tanto a nivel gobierno pero algunos países a nivel de gobierno del Golfo intervienen con tanta fuerza y con tanto dinamismo en esa zona por el temor de que su Islam que consideran el único auténtico verdadero sea modificado en un plazo no tan largo por esa explosión demográfica que va a ocurrir en ese sitio y de ahí la acción que tenemos que tener o la acción que por lo menos tenemos que promover para que ese Islam no radical sufí o por lo menos que respete una serie de principios que consideramos como fundamentales e irrenunciables pues ese Islam se mantenga en esa zona quería destacar este tema porque desde luego es una cuestión sin duda importante frente a esto por supuesto han surgido ya no no se voy a definir porque son conocidos de todos han surgido unos grupos radicales esos grupos radicales hay que reconocer que ya emergen desde los años desde los años 90 con un factor que ha sido que nos ha desencadenado que fue la crisis o más bien la guerra civil en Argelia la guerra civil en Argelia con el GIS con el GIA y luego con el GSPC el grupo salafista del predicamiento y del combate es el germen mismo que ha creado un grupo como ACMI que es Al Qaeda en la Grecia Islávico y que tiene financiación desde luego de todas partes ACMI por lo tanto es uno de los principales actores actores terroristas y radicales en la región también hay el Muyao que es la unidad de la IAD en África Occidental también Moravitum son unos grupos que van que se van que se van creando Moravitum que por cierto viene del nombre los Almorávides que como sabemos todos entraron en la península también Ansar Bin Ansar Bin tiene un elemento especial es que los Tuare de por sí han tenido una cultura tradicional ligada al Islam pero un Islam también muy propio Ansar Bin ha radicalizado un sector justamente de ese Islam de los Tuare bajo la figura del famoso Yag Gali que es uno de los hombres más buscados hoy día por los países occidentales y es uno de los actores que están desempeñando ahora mismo una función realmente de ruptura y de lucha contra todo el proceso de paz que se está desencadenando en Mali y luego tenemos en el sur otro grupo que ha aparecido que es el de Boko Haram grupo que ya actúa a principios en el año 2002 2003 que se inicia como un grupo puramente nigeriano y que ataca no a los occidentales a pesar de que Boko Haram quiere decir Haram es prohibido y Boko es el libro Boko la cultura occidental está prohibida es ante todo una lucha contra el propio islam porque definen ese islam que hay en Nigeria como un islam apóstata que no va a las raíces propias y totalmente decadente también debido a la corrupción de los propios dirigentes de esos países que es un elemento que desencadena desde luego también todo este proceso y finalmente tenemos hoy día este elemento curioso terrible que es Daesh que ya no es simplemente ya un movimiento sino que tiene la voluntad de crear un estado con sus facilidades con sus elementos el estado mal llamado a pesar de todo estado islámico que viene a complicar toda la cuestión como veis la situación desde luego no es fácil porque todos ellos se congregan en una zona donde la presencia del estado nacional es muy floja y pueden ahí encontrar su desarrollo eso es una de las características que quería destacar que quería destacar del Sahel tercer punto tercer elemento al cual también me quiero referir es cuál es la situación política hoy día en la zona y sobre todo en los cinco países lo vamos a repasar rápidamente para poder luego ver de nuevo cuál puede ser la actividad de la Unión Europea el primer desde luego el primer país que quería destacar de los cinco es Mali Mali como sabéis es el que ha desencadenado la crisis que desde luego Francia gracias a la operación Serval y luego a la operación Barcán apoyada y eso hay que repetirlo porque muchas veces no siempre se escucha apoyada también por España con la operación Marfil y la puesta de medios de transporte cortó de lleno la crisis la crisis Tuare que fue la que desencadenó toda la crisis del Sahel y que ha hecho conocer el Sahel también como lo conocemos hoy ese proceso ha sido dirigido llevado a cabo por el proceso de paz dirigido desde luego por Argel con el proceso de Argel el proceso de paz de Argel en el cual hemos participado la Unión Europea ha participado muy activamente yo mismo participo directamente en el comité de seguimiento del proceso de paz de Argel no os aburriré con los detalles con los detalles de la negociación ahora mismo pero sí hay que retener yo creo un hecho elemental que a pesar de que la prensa diga que la situación está bloqueada yo creo que estamos ante una situación que evoluciona aunque evoluciona muy a la saheliana ¿qué quiere decir eso? evoluciona porque más allá de los acuerdos lo que está en juego son esos tráficos que hemos dicho anteriormente y los grupos se dan cuenta que la guerra no es buena para el tráfico entonces hay un acuerdo los acuerdos de Anedif que son Anedif es una localidad en el cual los dos movimientos que se oponían los dos movimientos fundamentales a saber la de la plataforma y la de la la CEMA la coordinación se pusieron de acuerdo para un cesel fuego y permitieron que Naciones Unidas empezase el proyecto de acuartelamiento de las milicias el proceso de las patrullas mixtas que por cierto una muy buena noticia que la primera patrulla mixta va a tener lugar dentro ayer me enteré dentro de muy poco tiempo y también todo el proceso de desmovilización y reintegración de las fuerzas sin embargo desmovilización de las milicias integración en las fuerzas armadas sin embargo estamos en un momento también muy complejo en el cual el gobierno maliense tiene que actuar tiene que programar las medidas políticas que prevé que prevén los acuerdos eso es descentralización eso es inversión en el norte mientras que los movimientos tienen también que asegurar la seguridad configurar la seguridad de la zona por lo tanto la situación de Mali en resumidas cuentas a pesar de el difícil momento que se ha pasado a pesar de que se dice que está bloqueado el proceso va avanzando aunque sea en una vía digamos un poco ortodoxa no muy ortodoxa pero va avanzando de esa forma el segundo país el que quería destacar y es un país esencial es Chad Chad que está un poco olvidado de nosotros pero que Chad hoy día está acumulando grandes fuerzas y grandes dignidades a la vez Chad país de guerreros de hecho la minúsma que es la fuerza de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Mali estaba compuesto de la mayoría de Chadianos porque Chadiano es un guerrero por propia naturaleza Chad ahora mismo tiene una gran fuerza porque acumula a su vez la presidencia de la Unión Africana el presidente Debi es el presidente de la Unión Africana acumula a la vez la presidencia del G5 además tiene la presidencia de la denominada plataforma de plataforma ministerial de las estrategias del Sahel es la sede de la fuerza francesa de Barkan es la sede de otra fuerza multinacional típicamente africana la fuerza multinacional para la lucha contra Bojo y además el jefe de la minúsma el propio jefe de la minúsma es un Chadiano con cual Chad se ha convertido en un país fundamental pero esa fuerza que tiene también la tiene en el otro sentido en debilidad debilidad porque está sometido a un proceso electoral aunque no no nos no nos hacemos no tenemos muchas dudas que el presidente va a ser reelegido que debiba ser reelegido no creo que haya muchas dudas al respecto tiene también la debilidad sobre todo económica basada en dos elementos o en dos hechos la baja del precio del petróleo casi el 60% del PIB del Chad proviene justamente del petróleo y los precios del petróleo al bajar están creando una crisis indudablemente monetaria que la Unión Europea intenta reponer con ayudas directas al presupuesto se acaban de desbloquear más de 50 millones justamente de ayuda directa al presupuesto y además otra debilidad causada y esa sí que es grave por la crisis de Boko Haram en el contorno del lago Chad el contorno del lago Chad conformado sobre todo fundamentalmente por agricultores que han tenido que salir y que dejar lugar a los militares para luchar contra Boko Haram y también por el temor de Boko Haram y sobre todo a los ganaderos porque esa zona exportaba voy a decir millones probablemente millones de cabezas de ganado hacia Nigeria situación que se ha visto bloqueada nos encontramos por lo tanto en una situación ahora misma complejísima para toda una población que puede representar entre uno y dos millones de personas en esa zona y en una crisis humanitaria que se nos puede venir encima y que puede tener un efecto devastador para todo el resto del resto de la región tercer país Níger y voy un poco más rápidamente Níger es un país que acaba de tener sus elecciones el presidente ha sido elegido por el 92% en la segunda vuelta bien es cierto en la primera no logró pasar la primera vuelta sigue en el sistema francés está en un proceso de estabilidad pero está sin embargo sometida a tres crisis a la vez la crisis de Boko Haram en la zona del este en la zona oeste la crisis mariense y en el norte la crisis que alimenta que ha alimentado y que ha desencadenado todo este proceso es la crisis la crisis libia el cuarto país Burkina Faso al cual también yo fui a la toma de posesión representando a la Unión Europea del nuevo presidente Caboret es un país más peculiar no propiamente exagerado con todas esas diferencias pero sí un impacto enorme en la región y en el cual hay una diferencia respecto a los otros es la fuerza curiosamente de la sociedad civil es la sociedad civil la que de nuevo por la cuestión del tercer mandato por la cuestión por los problemas intrínsecos que ocurren en esa zona es la sociedad civil la que ha interrumpido esos procesos autoritarios y la que ha impuesto un proceso democrático con una gran ayuda de la Unión Europea es quizás el país que ahora mismo hay que cuidar especialmente porque está en una vía muy positiva y además también tiene un efecto directo en la crisis mariense en el norte y finalmente quizás el país que más os puede interesar Mauritania que me comparto decir que es la zona sin duda más estable de los cinco yo que sería el más estable el presidente Asís yo creo que está por el momento a pesar de problemas con sus dos grandes vecinos está bien asentado hay una ayuda también muy importante de la Unión Europea y una cooperación muy positiva yo soy bastante optimista en cuanto a este país que afecta de hecho directamente a las Islas Canarias ya como he dicho sois la frontera sois la frontera española del Sahel sin lugar sin lugar por lo tanto como resumen me gustaría decir esos tres focos resumir esos tres focos de tensión Lidia en el norte cuya solución vamos a ver cuál puede ser la crisis mariense que está en un proceso de solución y una crisis que se está de naranja se está poniendo en rojo es la crisis que hay en chat y que vamos a ver lo que pasa en las elecciones que son dentro de pocos días pero a la cual tenemos que vigilar y la Unión Europea tiene que implicarse duramente y así lo está haciendo en esa zona frente a esa situación global tenemos por supuesto lo que hemos llamado antes el G5 al nivel institucional esos cinco países han conformado esa organización internacional que está compuesta por un secretariado sencillo cuya sede está en Nueva York y luego con una presidencia que es rotativa y que ahora mismo como dije anteriormente la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene hecha pero el G5 ojo tiene lo que yo digo a veces me dicen que la palabra es demasiado fuerte pero más que enemigos quizás tiene algún detractor y cuáles son esos detractores el primero desde luego Argelia que no le gusta demasiado el G5 porque Argelia tiene o quiere la influencia sobre todo a través de la Unión Africana la Unión Africana para ellos es el fundamentalmente actor de seguridad en la zona mientras que para la Unión Europea ahora mismo el principal interlocutor es el G5 por supuesto dentro y por supuesto dentro del 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 conjunto institucional que forma la Unión Africana no es uno contra otro queremos la complementariedad entre el G5 y la Unión Africana en la cual Argelia tiene un peso muy importante y en la Unión Africana hay un proceso de seguridad denominado el proceso de NOACCHOR que queremos que sea complementario de todo el proceso de seguridad que se está creando en torno al G5 y que veremos un poco más adelante otra organización que tampoco ha visto con buenos ojos el G5 pero ahora mismo se está adaptando es la CDA con base en Abuja en Nigeria pero sobre todo desde el punto de vista de desarrollo y ahora hay un buen entendimiento y finalmente otro país que quizás ha visto con cierto recelo pero que ahora mismo está en una línea de cooperaciones Senegal porque ha sido el receptor de una gran ayuda tradicionalmente por la Unión Europea y ha tenido en un cierto momento que el G5 desvíe esa ayuda hacia los países del G5 lo cual no es así y ahora está en una situación de una gran cooperación y dije anteriormente otro país observador desde fuera como Egipto está ahora mismo muy interesada en el G5 y sobre todo en toda esa arquitectura de seguridad que se está creando en la región visto este diagnosis general o situación general muy por encima ahora me gustaría ver cuál es la acción de la Unión Europea que Luis ha esbozado también en cierta forma y que se define sobre todo en una acción directa presupuestaria y también en una acción política la Unión Europea tiene una estrategia con el Sahel pero estrategia que es del 2011 y eso es importante porque es anterior a la crisis del 2012 a la crisis mariense eso demuestra que ya desde ese momento nos habíamos percatado o se habían percatado de la importancia y el impacto que tenía el Sahel que tenía el Sahel ahí empezaron a nombrarse los primeros enviados especiales de hecho yo fui enviado especial por España un poco más tarde en 2014 pero a partir de ese momento ya el Sahel empezó a configurarse como un centro peligroso un centro complejo al cual se debería prestar una atención como región esa estrategia se basa en dos pilares fundamentales que hoy nos parece normal ese es el pilar seguridad y pilar desarrollo no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad esto que hoy día este adagio o este este conjunto este dúo entre estos dos elementos que hoy día nos parece esencial no lo ha sido siempre así lo sabemos por Afganistán en Afganistán muchas ONGs no querían actuar porque porque decían nosotros no somos elementos de seguridad está el ejército pero queremos seguridad porque lo único que os puede dar seguridad es el ejército entonces había una especie de manentimiento y ahora mismo está superado porque el binomio seguridad y desarrollo van y tienen que ir juntos a la vez uno no tiene que ir por delante del otro pero a la vez no podemos tener no podemos tener ninguna actuación ninguna ONG en la región si no hay los más mínimos elementos de seguridad que garanticen justamente el desarrollo de esa acción el desarrollo en la zona esa estrategia de la Unión Europea se basa en cinco países al principio tres y luego cinco que son justamente los cinco países que configuran el G5 eso es en cuanto a la estrategia pero sobre esa estrategia se ha desarrollado un plan de acción regional plan de acción regional elaborado en abril del 2015 que tiene también una peculiaridad no solamente es lo que la Unión Europea quiere hacer en esa zona sino que también toma en cuenta lo que los otros países los países miembros de la Unión Europea están haciendo y quieren hacer por lo tanto es un documento vivo un documento que se tiene que enriquecer no solamente de la acción propia de la Unión Europea pero también de la acción de los propios estados que la configuran y ese plan de acción regional ha identificado cuatro acciones fundamentales la primera es la lucha contra el radicalismo y la buena 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 ha identificado también el tema de la juventud como tema prioritario y desde luego es una de las cuestiones yo creo esencial que reiteran constantemente todos los dirigentes africanos cuidar la juventud porque ellos mismos ven la explosión demográfica que puede llevarles por delante también el tema de migración que también veremos más adelante con el tema de los acuerdos de la Valer y luego una cuarta cuestión que es esencial que es la gestión de fronteras para la lucha justamente contra los tráficos ilícitos las fronteras como hemos visto son porosas son unas fronteras en gran medida que nunca han sido propiamente controladas quien controla una frontera en pleno desierto como se dice es una puerta en el mar no es una puerta en el desierto son fronteras de difícil gestión pero que se puede enfrentar con un concepto muy especial que se está desarrollando son las patrullas mixtas entre varios países que también implican la presencia del estado que es fundamental en esas esas son por lo tanto las cuatro acciones fundamentales de la Unión Europea en la en la en la en la región pero además de esa pero para llevar a cabo se necesita obviamente instrumentos y cuáles son los instrumentos financieros y instrumentos de política de seguridad y defensa común y financieros los fe obviamente el Fondo Europeo de Desarrollo también los instrumentos que contribuyen la estabilidad y la paz que es un instrumento de acción más rápida y que se puede utilizar rápidamente para hacer frente a todos los proyectos y programas en las cuatro en las cuatro líneas de acción que he determinado y también finalmente para hacer frente a la migración un fondo un nuevo fondo el fondo fiduciario que fue aprobado en la valet durante la cumbre de la valet y que prevé desbloquear rápidamente con flexibilidad mil millones para el Sahel para proyectos que tienen que iniciarse inmediatamente esa es la respuesta inmediata que está ahora mismo dando la Unión la Unión Europea para hacer frente al tema de la migración ojo cuando se habla de la valeta cuando se habla del fondo fiduciario realmente el tema es las causas profundas de la migración cuando hablamos de las causas profundas de la migración ¿de qué hablamos? hablamos de todo hablamos de residencia hablamos de juventud hablamos de empleo hablamos hablamos también de control de fronteras del aspecto seguritario etcétera por lo tanto este elemento este instrumento financiero que es importante que ya ha tenido un primer comité operativo en el cual se han aprobado en torno a unos 200 millones y va a tener uno en abril y otro que va a tener en el mes de junio para aprobar inmediatamente proyectos sin pasar por la complejidad que implica todos los proyectos del FED que son largos penosos difíciles y necesariamente también hay que controlar pero este fondo fiduciario para hacer frente al prueba migratorio es un instrumento esencial que hoy día la Unión Europea ha puesto a disposición frente a los instrumentos financieros tenemos también instrumentos vamos a decir políticos o instrumentos de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea de la PFSB y son las misiones de la Unión Europea esas misiones que la Unión Europea tiene en la región y actualmente tiene tres que son EUTM para la formación militar de las tropas malienses hay que destacar que acaba ahora mismo el mandato de EUTM que se ha renovado y han formado 60% del ejército maliense y a cabeza del cual por cierto ha hablado en español el general García Vaquero que ha desempeñado una función económica que todo el mundo todavía recuerda y de la cual somos todos contributarios frente a la misión EUTM Mali que se va a renovar y que va a seguir acomodándose a todo el proceso de paz también tenemos dos misiones civiles de formación para cuestiones civiles de policía cuestiones civiles de juicio de dictaturas cuestiones civiles también de defensa de los derechos humanos formación en el aspecto político también de los gobernantes en suma la formación a nivel civil y a nivel seguridad y policía que dan las EUCAP así se denominan EUCAP a EUCAP Mali y EUCAP Níger esos son los instrumentos de los cuales dispone la Unión Europea con un entorno entre las 3 a unos 800 hombres y que ahora mismo hablando por ejemplo de EUCAP Níger se va a descentralizar y va a subir hacia Cadés que es el norte de Níger que es un punto de confluencia de las migraciones que vienen del este y del oeste para justamente intentar ayudar o intentar asentar el problema migratorio en esa región que es una región clave ya que Níger es sobre todo un país de tránsito bueno frente a esos problemas frente a esos problemas frente a la estrategia el plan de acción regional y a esos dos elementos tenemos también un representante especial la Unión Europea tiene un representante especial representante especial que como he dicho se nombra para circunstancias excepcionales con un mandato acaba en febrero en marzo del año que viene en principio renovable ya veremos pero cuya función es llevar adelante y dar una coherencia o coordinación a toda la acción de la Unión Europea además de representarla ante los jefes de Estado y de gobierno de los diferentes países que configuran el jefes 5 el pasado mes presenté las prioridades ante el COPS que es el consejo el comité de política de seguridad de la Unión Europea y esas fueron fundamentalmente cuatro prioridades de mi acción o de la acción que mi oficina con la oficina que tengo y los orientes diplomáticos que la Unión Europea ha puesto a mi disposición cuatro son cuatro prioridades fundamentales ante todo desde luego el proceso de paz en marzo liderar toda la acción de la Unión Europea en el comité de seguimiento de acción en el comité de seguimiento de los acuerdos de paz hay cuatro subgrupos la Unión Europea co-preside uno de los grupos y informamos a los países miembros de nuestra acción que desempeñamos en este aspecto el segundo y ese es muy importante hoy día es el elemento de la regionalización es mi segunda prioridad la regionalización que entendemos en primer lugar un apoyo político al G5 y eso no me canso repetirlo a los diferentes países que conforman a los estados miembros hay que apoyar políticamente al G5 pero hay que apoyarle en el sentido de ir para una regionalización que nos sea beneficiosa beneficiosa a todos y utilizando nuestros propios instrumentos la Unión Europea tiene que utilizar sus instrumentos que tienen que regionalizarse por ejemplo las misiones que están en estudio las misiones EUCAP y UTM tienen que abrirse no solamente a los países donde radican sino a los restantes de países del G5 para crear esa estructura de seguridad y defensa porque actualmente se está creando una arquitectura de seguridad y defensa entre los países del G5 que tiene la voluntad incluso de crear una fuerza conjunta para actuar contra el radicalismo contra el radicalismo en fin estas son las dos prioridades que he destacado la tercera prioridad por supuesto es la de migración una acción directa en el tema de migración basándose sobre todo sobre los instrumentos financieros que tenemos y da de coherencia tanto en interno como en externo y la cuarta quizás la más difícil y la más compleja si cabe que es la de la coordinación coordinación que tiene que ir en interno interno en la Unión Europea entre los diferentes servicios para que tengan una acción coherente hacia el Sahel pero también que tienen que ir hacia afuera y estableciendo una relación directa una relación concreta y específica con los principales actores a saber las fuerzas como Balcán las fuerzas como la fuerza multinacional las Naciones Unidas y con los diferentes actores tanto en el ámbito del desarrollo como en el ámbito de la seguridad y por supuesto como último elemento una relación especial con los países miembros los cuales estoy visitando para justamente mantener o hacerles ver la importancia que tiene el Sahel en estos momentos como conclusión diría que la función una de las funciones fundamentales en la evolución de ese proceso es justamente dar una visibilidad actual a la Unión Europea repito España la Unión Europea España es desde luego la frontera sur y esa es la frontera de nuestra frontera son nuestros vecinos los vecinos de nuestro vecino y para una zona de España como Canarias son los vecinos directos porque en Mauritania está ahí tenemos que llevar con estos países un partenariado estratégico y por eso la Unión Europea ha firmado también una hoja de ruta con los países del C5 que van a desarrollar acabaré diciendo que todo eso parte de un principio esencial como lo dice el principio es el principio de la apropiación y repitiendo un poco las palabras que dijo la alta representante la señora Mogherini no tenemos que trabajar para África no tenemos que trabajar con África y desde luego una zona una parte de España tan importante como Canarias que acogéis o donde se acoge aquí centros logísticos tan importante como el PAN como también la Cruz Roja demuestra y demuestra la importancia que atribuís a esta región que es una zona vital para todos nosotros muchas gracias 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 por tu magnífica intervención y tenemos unos 10 minutitos para preguntas poderlas sorprendentas si hay interés en hacerlas hay preguntas Rafael primero agradecerle que yo pude estar hoy aquí volviendo esto porque es muy interesante la charla yo quiero que solo jugando un poco porque al principio le dio pie a la teoría es decir del caso maubitano por ejemplo y lo que sería el Gran Magrero es decir como quedaría un proyecto que empezó mucho antes en África pero que estaba realizado por el conflicto marroquí-argelino con respecto al Sáhara y que está imposibilitando es decir que puede haber una unidad económica magnífica además con bajas densidades y por tanto con muchas posibilidades de asimilar a las poblaciones excedentes que vienen de su franja sur que es el Sajero es decir eso por un lado ver entonces como sería yo creo que sería magnífico que sobre el Sajero tuviese una unidad consistente desde la propia África y con unas características muy especiales y fundamentales y por otro lado ¿por qué no integran a Senegal en este asunto? sería la salida al Atlántico Clara ya existió la Federación Senegalesa Mariense es decir en un tiempo y además la única comunicación para el territorio es el ferrocarril que desde Dakar sale es decir hacia Bamako y después también por supuesto el Moachote en este caso no sería un buen puerto de salida ni de entrada incluso para ese Sajel por las comunicaciones si no hay comunicaciones directas a las aéreas en esa zona eso es lo que yo más o menos quería plantear y después con respecto al sur al sur de lo que sería el Sajel pues también acelerar un poco los procesos de integración ahí son más difíciles claro porque hay anglófonos francófonos después hay también diferencias religiosas importantes y después sobre todo la competencia que hay económica entre todos los países en cuanto a producciones de un mismo producto para la exportación al exterior y ese proceso de integración lo veo un poquito más difícil pero ¿apostamos por el Gran Magreb? ¿estamos en ello o lo vemos ya hemos desistido y por eso Mauritania la hemos puesto en el Sajel? muchas gracias por esta pregunta primer punto primer elemento relación entre Europa Magreb y Sajel ha tocado un punto esencial que además está en mi mandato mi mandato establece justamente establecer una relación entre esas tres regiones y además ya existe el proceso de Rabat justamente para la cuestión migratoria tiene en cuenta esa cuestión trabajamos en ello trabajamos en establecer una relación depende también de los socios no es una cuestión fácil desde luego pero es un elemento fundamental y es un elemento nuevo de mi mandato que no tenía el mandato anterior tenemos que poner en la misma mesa desde luego a los países del Magreb uno de los cuales por ejemplo Libia si lo consideramos como Magreb desde luego es esencial en Libia ahora mismo estamos a la expectativa de lo que esté pasando con la creación de ese gobierno o con la creación con el asentamiento verdadero de ese gobierno de acuerdo nacional vamos a ver lo que va a pasar Libia es un aspecto fundamental y luego tenemos los restantes países del Magreb sobre los cuales queremos traer en la misma mesa de hecho la alta representante en la cumbre del F5 en Yamena habló precisamente de utilizando estructuras vigentes como el 5 más 5 intentar establecer un diálogo entre el Magreb y el Sahel y los países mediterráneos de la Unión Europea y también otros países terceros porque la idea no es de excluir es de incluir efectivamente esa es una tendencia y trabajamos en ese sentido esa es la primera pregunta la segunda pregunta Senegal ¿por qué no está en el G5? no es que no esté en el G5 es que el G5 es un grupo homogéneo que desgraciadamente lo caracteriza su debilidad son países cinco países iguales con los mismos problemas que han decidido a nivel de jefes de Estado mutualizar sus debilidades y también sus saberes o lo que tienen si incluimos otro país de peso específico como Argelia como Marruecos como Senegal si los incluimos en cierta forma desnaturalizamos ese G5 que es bastante homogéneo no quiere decir eso que no haya una relación Senegal está participando ahora mismo en las actividades del G5 de forma indirecta ya sea como observador y lo ven de un buen ojo y no van contra él cosa que en un momento no lo veían con un buen ojo ahora al contrario porque la comunidad internacional tanto la Unión Europea tanto la Unión Europea como ahora la Unión Africana porque la Unión Africana dije antes que no voy a con un buen ojo pero no hay que olvidar que hoy día el que ostenta la presidencia de la Unión Africana es el mismo presidente y el mismo país el que ostenta la presidencia del G5 y el presidente de Eri presidente de Chad es un firme defensor del G5 con lo cual volviendo a la pregunta inicial ¿por qué no hay otros países? porque queremos guardar una organización o quieren guardar porque quieren guardar una organización homogénea entre ellos y si un gran país interviene desequilibraría o daría ya otra lesión y sería una nueva organización de las muchas que ya existen sin embargo esa homogénea entre los cinco creo que tiene que preservarse la segunda pregunta y la tercera el sur sí por supuesto el sur es mucho más complejo Nigeria que puede considerarse sageliano en una parte y no sageliano por ese concepto que antes describí esa visión estratégica o geometría variable Nigeria por ejemplo tiene un impacto en el sagel indudable lo tiene hoy día con la crisis de Niko Hara y de una forma hay que integrarnos pero para eso sí tenemos organizaciones como la Unión Africana que trabajan en ese sentido no olvidas en un tema que el G5 desde nuestra perspectiva lo enfocamos sobre todo como una organización de seguridad de seguridad a la cual hay que apoyar ese es el elemento esencial pero muchas gracias por su pregunta y la primera desde luego va justamente en el sentido mismo del mandato que tengo encomendado por el gobierno hola muchas gracias por la diferencia de exposición que ha sido muy ordenada y aclara muchísimo cosas me gustaría preguntarle porque la Unión Europea realmente reconoce la falta de asistencia del trato del gobierno de Mali a la población de la Zahual ¿por qué no le dio apoyo? ¿por qué no promocionó el apoyo de la comunidad internacional? y por otra parte que efectivamente en aquel momento como bien sabe el MNAA tenía ciertamente arrinconado arrinconado a Mullado a Sardín y ACMI y era una oportunidad para justamente contener o por lo menos erradicar el mismo integrista el terrorismo que ahora se está proyectando desgraciadamente también en el resto del mundo y por otra parte cuando usted dice la lucha contra el radicalismo y la buena gobernanza si entiende que eso en eso se incluye erradicar toda expresión de avance de evolución democrática del movimiento MNAA de los Tuarets de la Zahual nada más muchas gracias pregunta muy sencilla también como la anterior en fondo lo que estamos discutiendo ahora es la evolución del proceso de paz las medidas que quizás no se tomaron en un momento concreto en eso sí concuerdo pero no en las medidas que ahora mismo se están tomando el acuerdo de paz es un acuerdo complejo incluso contradictorio en el cual ahora mismo la situación se está centrando en una zona muy especial de la Zahual que es en Kidal Kidal es la única zona donde los Tuarets son en mayoría porque me decían el otro día líderes Tuarets que en el fondo los que querían los Tuarets que querían crear un estado serían minoría en cualquiera de los estados porque no son mayoría hay mayoría árabe hay una multitud de diferentes tendencias yernias en la zona y solamente en la zona de Kidal podrían tener esa mayoría la exclusión del MNLA ahora mismo que está muy debilitado yo estoy hace poco además con Vidal que ha sido su portavoz y que es su secretario general se debe justamente a que el HCUA que es que es un sector muy radical de la coordinación junto con la plataforma y los GATIAS que son los grupos de autoprotección también afines al gobierno se han puesto de acuerdo para llevar a cabo esa pacificación en ese alto el fuego entonces la comunidad internacional lo que ha hecho es inmediatamente apoyar un alto el fuego porque es la primera acción que tiene uno que llevar a cabo ahora bien donde nos lleva ese proceso yo creo que hay que preservar ante todo ese alto el fuego y hay que ir en la aplicación estricta inmediata por parte de las autoridades y en eso le doy la razón hay que insistir en las autoridades maldiense para que pongan en marcha todos los elementos de acuerdo y no solamente aprobar leyes como acaban de aprobar ahora mismo con las autoridades interimarias para que el Estado sea de nuevo presente en la región ahora bien el proceso es largo la Unión Europea quizás actuó tarde quien actuó rápidamente fue Francia pero estamos en un proceso de paz importante que la comunidad internacional tiene que apoyar y que desde luego apoyamos a nivel de la Unión Europea con decisión buenos días gracias por sus por sus informaciones vamos a decirlo así pero usted tiene el deber de decir las cosas que debe decir en cada momento y no es una reflexión ofensiva su papel es el que está usted cumpliendo para que me identifiquen yo soy secretario general de la Federación de Africanos en España y tenemos la suerte de que en Casa África recibimos información de primera mano de personas que conocen de que están hablando yo les felicito pero tengo una cosa que decirle y me demito a las palabras de la señora Mogherini que decía que había que trabajar para África como lo hemos hecho hasta ahora y ya corregía tenemos que trabajar con África pero yo creo que se le olvidó decir para qué la otra cuestión es cuando ustedes dividen y cuartean África como en otras épocas por ejemplo el general de Gould planteó la África blanca y la África negra y fue un proceso de descolonización terriblemente doloroso para África ahora ustedes plantean dividir África en aras a intereses económicos y estratégicos concretos podemos llegar hasta el infinito pero mi reflexión es la siguiente ustedes de verdad cuando hablan de seguridad y hablan de desarrollo hablamos el mismo idioma en África en Europa y una última cuestión nos podemos plantear descolonizar Europa y una reflexión final la crisis Siria que afecta Europa con la problemática migratoria afectará de alguna manera esas políticas europeas en África muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ser reflexiones que seguramente son muy pertinentes desde luego primer tema las palabras de la señora Mogherini que no trabajamos para África si con África y me ha preguntado ¿para qué? pues para crear un partenariado estratégico entre la Unión Europea y África y por lo menos el Sahel porque yo me voy a centrar en el Sahel el Sahel es una zona que es ahora receptora de una gran ayuda de la Unión Europea para la cual se están desbloqueando fondos importantes por ejemplo como saben entre los programas indicativos y los programas regionales son unos 3.500 millones de euros si se añade lo que cada país miembro aporta difícil de cuantificar pero hablamos de 8.000 millones de euros para la zona del Sahel con lo cual yo creo que son fondos importantes si añadimos además el fondo fiduciario para las causas profundas de la migración en un partenariado estratégico que tenemos que mantener yo creo que hablamos de un esfuerzo importante en un momento también en que en Europa hay una crisis financiera de gran peso en la cual algunas cuestiones se están poniendo en tela de julio yo creo que la voluntad de la Unión Europea y de sus países miembros está desde luego decidida a hacer un esfuerzo especial con esa zona yo no la compararé con lo que ocurre en Siria o lo que no ocurre en Siria para mí mi objetivo y la finalidad y lo que realmente persigo es sobre todo la ayuda hacia esa zona la segunda reflexión es mucho más compleja porque parte de una colonización bien o mal hecha se pueden tener todas las opiniones y tiene mucha razón en lo que dice pero ver sobre el pasado no sirve para nada lo que ahora hay que hacer es intentar solucionar los problemas actuales dándole una respuesta adecuada a las necesidades concretas que las concretas que a las formas concretas que tenemos ahora yo creo que hay que ir en ese sentido y lo repito estamos en la voluntad y en el deseo y desde luego pondré todo mi empeño en esa finalidad en establecer ese partenariado estratégico que nos sea beneficioso a los africanos y al Sahel y también a nosotros en un equilibrio y basándose de nuevo en ese principio que destacaba antes que es el principio de la apropiación son los jefes de estado africanos los cinco jefes de estado africanos que en Enxamena han determinado cuáles eran sus necesidades y nosotros sobre esta base vamos a trabajar con ellos esa era la cuenta creo gracias por su por su preocupación una pequeña reflexión o una pequeña o te animo a ver si podrías hacer una pequeña proyección en 2004 2005 2006 vivimos en Canarias con una oleada de inmigración tremenda y todos los días nos viene comunicación no solamente canarias nacionales internacionales esa inmigración a mí de todos los que comentan lo que nos preocupa es la juventud el hecho de que en 20 años se vaya a duplicar la población en África y sobre todo esa población joven ¿te animarías a hacer una proyección que podría pasar como en vez de África mil millones dos mil millones en vez de esta zona trescientos millones seiscientos millones la mayoría jóvenes y que podría pasar en la inmigración con Canarias y si eso podría afectar también a la visión de Canarias desde el punto de vista de la imagen del turismo que es su principal economía de aquí al futuro hacer una proyección gracias Pablo hacer una proyección sobre lo que puede pasar en el futuro es difícil lo que hay que creo es identificar cuál es el problema y yo soy una persona por naturaleza optimista lo que quiero verlo no es como un problema que lo vais que lo hago por eso sino también como una oportunidad y desde ese punto de vista Canarias también tiene una situación privilegiada además de un clima magnífico y una gente encantadora desde luego por la magnífica recepción que me habéis dado y el encanto que tengo de estar aquí Canarias tiene esa posición y esa situación privilegiada y puede ser también ante ese desarrollo porque toda esta gente todos estos jóvenes algunos van a querer emigrar pero también hay que reconocer que el africano ama su tierra muchos emigran porque no les queda otro remedio pero el africano ama su tierra ama sus tradiciones yo he vivido cinco años en Nigeria y he ido en algunos pueblos que me parecían como alguien es difícil vivir aquí pero habían estado en Europa y lo que querían era volver a sus propios territorios el africano quiere su tierra entonces hay que ayudarles justamente a desarrollar su propia tierra y también es una oportunidad para nosotros ante esa población que viene lo quiero ver desde el aspecto positivo más bien que desde el aspecto negativo y si hay riqueza que se crea también son gente que van a venir como turistas a esta zona también hay que verlo yo creo desde esa propia perspectiva y desde luego lo que hay que trabajar es en esa perspectiva es lo que yo veo el problema desde luego existe pero estamos justamente ahí para intentar anticiparnos a los problemas y para intentar dar una solución que tiene que ir siempre en una vía positiva y en una vía costa yo trabajo como docente universitaria y también como formadora con muchas organizaciones juveniles por eso escuchar que el tema de juventud para estos estados y para la Unión Europea es un tema prioritario me alegra muchísimo mi pregunta es en las estrategias y prioridades ¿cómo entra esta perspectiva de este boom demográfico y qué significa la nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre juventud paz y seguridad que se emitió en diciembre pasado ¿cómo esta resolución se toma en cuenta en la respuesta de la Unión Europea? La Unión también gracias por el tema de juventud la Unión Europea por supuesto toma en cuenta todas las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas porque por otra parte los países miembros de la Unión Europea algunos de ellos como España forman parte del Consejo de Seguridad y todos forman parte desde luego de la Asamblea de la Asamblea General por supuesto que ha destacado yo creo uno de los temas esenciales que es el tema de la juventud lo hemos hablado desde el punto de vista migratorio desde el punto de vista o pues desde el punto de vista oportunidad yo creo que hay que sensibilizar también con políticas demográficas claras y por ejemplo recientemente en un intercambio que tuvimos con autoridades nigerinas que son nigerinas de Nige no de Nigeria nigerinas que son desde luego las que están viviendo ese boom demográfico que se une además un número de hijos con una sanidad cada vez mejor con lo cual el binomio se multiplica se multiplica de por sí aunque estos países tienen que introducir también medidas legales para no para limitar tradiciones ancestrales porque hay que respetar los derechos humanos pero por lo menos para dirigir una población que crezca en una medida que sea apropiada a su propio crecimiento económico y la Unión Europea está adaptándose absolutamente sigue las Naciones Unidas por supuesto porque todos los países que la conforman forman parte también de Naciones Unidas y como también lo vamos a hacer pues creando seminarios hay otro tema que no he tocado pero es un tema fundamental esencial lo tenía ahí es el tema también de la mujer la cuestión de género la Unión Europea tiene da una importancia enorme a la cuestión de la mujer y a la cuestión de género y de hecho yo creo que debido justamente a la situación de la Unión Europea me encantaría también traerlas aquí a esta magnífica casa que es casa África pero por supuesto que estamos en esa guía muchas gracias muchas gracias enhorabuena casa África enhorabuena Ángel yo voy a destacar solamente una idea que Ángel Osada no debe hacer aunque es español es un diplomático brillante español él tiene su sombrero europeo yo quiero destacar que en gran parte gracias a un trabajo desde hace yo diría que más de 10 años 10-12 años países como España Francia también pero pocos dentro de la Unión Europea han ido insistiendo en la importancia de esta región para nosotros desde luego dentro de España Canarias era la primera región la primera comunidad autónoma que tiene conciencia de esto pero poblativamente en España se fue cobrando conciencia de la importancia España tiene embajadas en Bamako tiene embajada en Niger en Niamé tiene oficinas de cooperación y estos países son prioritarios para la cooperación española lo han seguido siendo a pesar de la reducción en presupuestos debido a la crisis económica pero no muchos países de los 28 países europeos eran conscientes de los de los retos y también por qué no decirlo de las posibilidades de las potencialidades de esta región gracias a un trabajo constante se ha logrado hacer esa estrategia que ha mencionado Ángel Luzada en 2011 y gradualmente vamos viendo como más países que están alejados y que su preocupación principal puede no ser tanto esta región sino posiblemente la crisis que hay en Ucrania las cuestiones las otras crisis tan acuciantes como la de Siria hoy día poco a poco se van hemos visto por ejemplo también hoy día el ministro de sus exteriores de Países Bajos el señor Kenders que preside su país este semestre de la Unión Europea era antes el representante y jefe de MINUSMA en Naciones Unidas en la región Alemania también está participando cada vez más España tiene ha tenido en todas esas misiones de seguridad o de asistencia civil una constante es fundamental que el conjunto de la Unión Europea tenga cada vez más conciencia y hay que subrayar la importancia de esta región porque desgraciadamente puede verse digamos puesta en un segundo plano frente a crisis más acuciadas por lo tanto yo quiero destacar la importancia de que un diplomático español esté a cargo de esta importante pues a todos muchísimas gracias por asistir y a hacer por su intervención muchísimas gracias y buen día aplausos 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 aplausos